El puertorriqueño Shander Sayas revalidó su título nabo de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime a Ronald Cruz. En la pelea previa del combate entre Teófimo López y Josh Taylor en la cartelera celebrada en el Madison Square Garden, Sayas se alzó con el triunfo tras recibir votaciones de los tres jueces a su favor 80-71. Para conseguir su triunfo número 16 en su carrera con 10 knockouts y hasta el momento conservar su invicto en el pugilismo rentado. Aunque el boricua fue con todo desde el primer asalto y hasta mandó a la lona a Cruz con un derechazo al rostro, la paridad reinó en el combate al menos hasta el tercer episodio. En él, Cruz aprovechó un gancho de izquierda hacia su rival que demostró que estaba listo para tomar la delantera en el combate, que a la postre fue determinante. Del cuarto al sexto asalto, el nacido en San Juan, Puerto Rico, ahorró energía para buscar el knockout en los últimos episodios y aunque no lo consiguió, terminó alcanzando una gran ventaja considerable de golpes que encaminaban su victoria. El prospecto puertorriqueño calentó aún más en el séptimo asalto, siendo más agresivo al centrarse en el rostro de su oponente. Sayas conectó varios golpes sólidos a la cara de Cruz, llevándolo contra las cuerdas cuando restaban 30 segundos. Sayas cerró el pleito con un sólido octavo asalto, en el que aplicó la misma dosis que le había funcionado toda la noche. Con un ambiente en el que se sentía como local, por el fuerte apoyo que obtuvo por parte de la comunidad latina, Sayas al final recibió la decisión del referee principal. De esta manera, el boricua retuvo el campeonato nabo de las 154 libras de la Organización Mundial de Boxeo y el título de peso superwelter de la Federación Norteamericana de Boxeo. Gracias por ver el video.